Estarán sí por lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero también en reclamo por lo que se ha dejado de hacer aquí en México en temas de corrupción, en temas de legalidad, en temas de Estado de Derecho y otra únicamente viendo lo que está haciendo o lo que no se está haciendo allá en la Unión Americana. 9.50, Priscila Gil, te escuchamos. Espectáculos en Fórmula Noticias fin de semana. Buenos días, Jaime y Auditorio. Y el día de hoy les traigo una gran sorpresa, algo maravilloso que tuve que esperar yo 12 años para volverlos a ver. Es Lord of the Dance. De verdad estoy muy emocionada de verlos nuevamente. Pasaron 12 años. Eso fue mucho tiempo. Sí, fue un tiempo largo. No sé por qué ha llevado tanto tiempo, pero sé que estamos contentos de que finalmente volvamos y estamos contentos de volver con un show más grande y aún mejor. ¿Cuáles son las sorpresas que nos traen a México con este nuevo show? Básicamente, el show es más grande y mejor, como dijo Jimmy. Hay nuevas producciones, nuevas escuelas con efectos de 3D, todo ese tipo de cosas. Nuevos costumos, nueva coreografía, nueva música. Hay muchos nuevos cambios y cambios para ver. La historia es básicamente, Good vs. Evil. Y también hay una historia de amor en eso. Yo jugué el rol de la buena chica. Y James aquí es el Lord of the Dance. Y tenemos una pequeña historia de amor juntos. La música irlandesa es muy hermosa. Bueno, qué decirles, la mexicana también. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes quieren dar a conocer? Nos sentimos muy orgullosos porque somos orgullosos de nuestra cultura, orgullosos de donde llegamos. Así que, a través de la danza, a través de la música y a través de la canción, tenemos una hermosa cantadora con nosotros. Nos sentimos orgullosos de venir y mostrarlo a todas partes del mundo, especialmente a parte del mundo, México, donde sabemos que estás orgulloso de tu cultura. Y podemos ver algunas similidades. Sabemos que te gusta cantar y dancer también. Así que, sí, estamos muy felices. Eres muy hermosa, muy delgada, pero también muy fuerte. ¿Qué disciplina debes de llevar? Sí, básicamente, tenemos que mirar a nosotros mismos. Es un muy demandante, creo que es un deporte, como se puede llamarlo ahora, porque es tan atletico. El trabajo que tenemos que poner en cuenta es bastante estrenuoso a veces, así que tenemos que asegurar que nuestros cuerpos son muy fuertes para poder hacerlo. Es un gusto estar con Luis Ignacio, que me da un gusto en verdad, porque es mexicano y está en uno de los mejores espectáculos de danza, que es Lord of the Dance. Híjole, pues ha sido un proceso larguísimo, de años y años de entrenamiento, de preparación, de interiorizar todos estos ritmos y la manera de moverse, la rapidez en lo que le hacen y la precisión. Entonces, son muchos años que hay detrás de, no solo de mí, sino de todos los que estamos aquí, para poder llegar a este nivel tan alto. ¿Cómo te sientes que este show va a llegar a tu tierra? Es lo mejor, porque no es nada más hacer lo que amas, sino hacer lo que amas en el lugar que amas. O sea, no, creo que ya no hay nada más. Eres un ejemplo del sí se puede. ¿Los sueños se hacen realidad? Yo creo que sí, el coreógrafo también siempre nos dijo eso. Se vale soñar con un pie en la tierra y si eres constante, dedicado y tienes visión hacia dónde quieres ir, sí puedes llegar.